¿La de Pico de Pato? ¿No sé qué chingados dijo? Volvemos a aquello de que es Pato, si parece Pato, si tiene plumas blancas, Pito de Paco, y además, dice Cuauhtémoc. No me quiero burlar, pero se acordó de Paco la señora con mucho respeto, pero ¿nosotros por qué tenemos que enterarnos de intimidades, mi querido? Mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla, ¿qué onda con esto? Oye, es por cierto la coordinadora del PAN en el Senado de la República, Lupita Murguía, y sí, ¿no? Este lapsus estuvo espantoso. Me suena a que se puso a pensar en Pato, Teto, Pito, Coto y Lulú, ¿no? Ya sabes tú. De personajes, y pues le falló ahí un poquitín, son una burla, una absoluta burla, querido Vicente, querido Ricardo. Patinó, patinó un poquito, no hay que culparla. Miren, la ignorancia es una construcción mental. A lo mejor, como decía Borges, hay que brindar por las palabras que semejan sabiduría, pero también la ausencia de palabras, sobre todo cuando se supone que tú aprendiste un lenguaje en sociedad para convivir con ella y para expresarte ahí, pues oye, utiliza palabras, no estamos hablando de que utilice construcciones filosóficas demasiado abracadabrantes, no, palabras, sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, y ya está, con eso puede decir algo, pero le quieren echar mucha crema a sus tacos, y ahí se queda corto Armando Gaitán, el mucha crema, al escuchar a estos personajes, claro que Armando, este anunciador de lucha libre, pues sí, tenía una hilación, una coherencia brutal, pero estos personajes son vergonzantes, y más allá de la burla, lo cierto es que es muy preocupante que haya legisladores, porque de una u otra manera, estos personajes representan a un pedazo, pequeñito de la población, pero lo representan, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todavía hay personas que no logran atinar con la congruencia y con la coherencia, así que por favor, escuche usted nada más a estos personajes, y vea, y diga, híjole, como apunta Vicente Serrano, da pena, da vergüenza, y da penita ajena, así que mejor, ya, úscale, que se vayan a otro lugar, y que haya auténticos legisladores, como los que están apareciendo ahí, van a decir, híjole, Sevilla, este, vas a lanzar una adulación ahí, pero hay de legisladores a legisladores, mi querido Vicente, no quiero dar nombres, no se me vaya a escapar ahí, el de Gerardo Fernández de Oroña, porque luego van a decir que lo estoy adulando, pero no, es que hay una honda diferencia, así que mejor ahí dejamos el apunte.